Amén, gloria al Señor, una de las cosas que quiero dejarte saber, sabes que cuando tú llamas a Cristo, su presencia y la gloria vence todos tus problemas Él derrama su sangre para limpiar tus heridas, las llagas del dolor y su sangre los forma y los purifica nuestro corazón Para transformarles, hoy Dios los va a dar una revelación, hoy Dios te va a dar el poder, hoy Dios va a liberarte, hoy Dios va a sanar tus heridas Hoy Dios va a hacer cosas milagrosas y poderosas que aún todavía dice el Padre no he terminado contigo, dile a tu vecino yo soy un propósito Dile yo soy un propósito, porque eres un propósito, porque Dios te eligió, porque Dios te ama, porque Dios está en la presencia en ti en este momento Sabes que el día de ayer, el día de ayer, yendo al aeropuerto con mi esposa, aproximadamente eran como las 4 de la tarde Porque yo te digo que tú eres un propósito, porque tú eres un propósito, y porque tú eres alguien importante en tu vida Yendo para el aeropuerto, podemos, como se dice witness, pudimos testificar un, ya casi no te voy a mentir lo que te voy a decir verdaderamente Estábamos cerca de perder la vida, muy cerca, aproximadamente eran como unos 10, 15 pies Había un carro y estaba lloviendo, tan fuerte era el aguacero, era una lluvia pero no se miraba nada en mi parabrisa Pero a donde está la mano derecha y poderosa de Cristo Jesús, a donde está el momento adecuado cuando Dios está ahí en ese momento Hubo un momento en segundos que el carro que venía, venía contra nosotros, se estaba volteando y venía Pero era como esas películas cuando tú miras, ¿alguien ha visto la película Matrix? Matrix que están en cámara lenta, pudimos testificar el carro que venía en una cámara lenta Y justamente en 10 pies, tuvimos punto de perder la vida yo y mi esposa Pero porque Dios y su presencia todavía es fuerte, tú eres un importante Y le doy gracias al Padre, porque en ese momento pude tener el discernimiento de decirle Padre Gracias bendito Santo, mi esposa agarró un video, no fue todo completo Pero porque yo soy agradecido en esta tarde aquí Yo vengo y te lo digo, si el Padre me lo hizo a mí en ese momento Que a la verdad yo dije wow, esto es una guerra espiritual Yo sé que en ese momento, yo cuando miré, dije Señor yo sé que fuiste tú Y le doy gracias al Padre, ahora tú en este día, tú dices sabes que Dios tiene un propósito en tu vida, no te des por vencido Dios todavía está trabajando en ti, Dios todavía no ha terminado en ti Hay propósitos en la vida que Dios está comenzando a trabajar en ti Quiero que en este momento levantes tus manos, vamos a rendirnos, vamos a orar Vamos a decirle al Padre que los dé sabiduría, entendimiento, que los dé esa paz Si tú viniste hoy cansado, con mucha hambre y sed No te estoy hablando hambre y sed de lo que el mundo te da Hambre y sed espiritualmente lo que el Padre va a venir a hablar Señor Padre te damos gracias Espíritu Santo, tú derrama tu sangre Para todos los que los miran en las redes sociales Tú también que estás en la cocina, estás en tu trabajo, levanta tu mano Padre Celestial En este momento Señor, alabamos tu presencia Señor que tu mósfera esté aquí en este momento Tú vas a hacer cambio Tú vas a hacer algo grande en las vidas Tú vas a impactar grandes cosas en la vida de tus hijos Señor, no soy digno Pero tu palabra se va a fluir dentro de mi boca Señor Que sea tú, más de ti, menos de nosotros Señor Yo no vengo aquí a entretener Yo vengo a dar tu palabra Yo vengo a dar tu mensaje Papá Que en este día Señor, tú fluyas En las mentes y corazones Señor Quien seas Señor que hoy Tú vas a fluir tu palabra Señor Úsame Úsame Señor Gracias por esta maravillosa tarde Señor Que sea de tu presencia En el nombre poderoso Cristo Jesús Y el pueblo dice Amén, amén Gloria al Señor Denle un fuerte aplauso al Señor Porque el Señor se lo merece Fuerte aplauso también para el grupo de alabanza ¿Qué tal es alabanza? Soy libre, ¿no? Yo soy libre Es algo muy poderoso Buenas tardes a todos Desde las redes sociales YouTube, Instagram y Facebook Bienvenidos a la casa de Dios También mando saludos a los pastores de Tijuana, México Pastor Luis, Abigail Llanes Mucho gusto hermano Se lo estás mirando por las redes sociales Que tan lindo es el Señor, ¿verdad? Amén ¿Quién piensa que el Dios es lindo aquí? Dios es precioso, ¿no? En este día podemos tener algo muy, muy bonito Porque un grupo de misioneros De parte de la iglesia de Uwe Se acaban de ir a África ayer en la noche Y ellos van para más almas Ellos van para más milagros Dios está haciendo grandes cosas, ¿no? Igualmente como aquí en el campamento de Arrowhead Están haciendo lo que es la, la, las ¿Cómo se dice eso? La infancia de los niños Hay muchas cosas que están haciendo grandemente Dios Y gracias por ser dador y dar generosamente Porque no hubiéramos hecho esto sin Dios Y sin parte de ustedes que están haciendo grandes cosas Amén Gloria al Señor Bueno, en este día vamos a hablar De la palabra del Señor Y los dice aquí ¿Cómo no volver a tener hambre? Y sé nunca más Muchos de nosotros hemos tenido hambre, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos hambre? Comemos, ¿no? Comemos hasta más Hasta lo sobrepasamos Pero también cuando tenemos sé Agarramos una bebida, ¿no? Y que tomamos esa bebida Pero lo que yo hoy te vengo a hablar Es cómo tener hambre espiritual Y cómo tener sé espiritual Cómo podemos llenarlos de la presencia del Señor Y estar lleno bajo el Espíritu Santo Amén Si ustedes tienen su Biblia Quiero que vamos a compartir el Evangelio Si tienes tu Biblia Tienes tus tabletas, celulares, un cuaderno Pero hoy vamos a apuntar algunos puntos Y va a ser muy interesante Empezamos en el libro de Juan Capítulo 6, versículo 26 al 35 Y Jesús dijo Les contestó a quién Al pueblo Les digo la verdad Ustedes quieren estar conmigo Porque les di de comer No porque hayan entendido Las señales milagrosas No se preocupen tanto por las cosas Que se echan a perder Tal como la comida Pongan su energía en buscar la vida eterna Que puede darles el Hijo del Hombre Pues Dios Padre me ha dado Su sello De aprobación Paramos en un segundo Cuando el Padre te da el sello de aprobación Él te da el poder dominio Cuando el Padre te da el sello de aprobación No viene del hombre más que el Padre A veces nosotros Nosotros no podemos avanzar Si que primero tenemos que oír el Padre Pero si tú eres un propósito del Padre Dios ya te dio la aprobación El problema es que tú no te has dado cuenta Que ya tienes la aprobación del Padre El Padre entra en ti Es porque ya te aceptó Porque tú ya te rendiste Bajo los pies del Padre Amén Continuamos Dice Nosotros también queremos Realizar Las obras de Dios Contestaron Ellos ¿Quién era ellos? Era el pueblo Su pueblo Dice aquí ¿Qué debemos de hacer? Pónganse a pensar ¿Qué debemos de hacer? El Padre ya hizo milagros Ya hizo maravillas Todavía lo estás cuestionando ¿Qué debemos de hacer? Y dice Jesús les dijo La única obra que Dios quiere que hagan Es que crean En quien Él ha enviado Si quieres que creamos en ti Le dice el pueblo Muéstrenos una señal Milagrosa ¿Qué puedes hacer? Paramos ahí Mientras una señal milagrosa El Padre en ese momento Acababa ¿De qué? De dar de comer a cinco mil personas ¿Qué hizo? Partió el pan en mitad Y los peces Y lo levantó ¿No? ¿Qué fue lo que primero hizo? Señor bendice Al pueblo Bendice a quién A esta multitud De cinco mil personas ¿Qué fue lo que pasó? Dios le dio ¿Qué? El pan de la vida Dios le dio De comer a un milagro de comer Comieron hasta que Sobre Tenieron más comida todavía ¿Pero qué es lo que está hablando aquí? Este mensaje Este verso Dice que aún todavía No tenían fe Aún necesitaban más milagros El Padre acabó de hacer un milagro Pero todavía querían más milagro ¿Qué es lo que pasa? Perdieron el momento de impacto Cuando Dios hizo el milagro En este día Yo te vengo a hablar De algunas personas Que han perdido ese milagro De algunos Que no han podido Aprovechar El momento adecuado Cuando Dios hizo el milagro Pero tú te lo perdiste Tú te lo perdiste Eso me ha pasado a mí Cuando Dios me ha bendecido Cuando yo he tenido situaciones En mi antepasado No me he dado cuenta Pero un día Hay que pedirle al Padre Que los de qué De cerdimiento Para poder decir Señor Yo puedo ver Tu mano derecha Poderosa Yo sé que tú Me diste el milagro Yo sé que tú Hiciste la maravilla Así como me pasó El día de ayer No era mi tiempo Para irme con el Padre Pero me dio Un discernimiento Dijo Señor En este momento Te agradezco Porque yo sé Que todavía tengo vida Yo sé que tú Mandaste a tus ángeles Para parar ese carro Nadie se accidentó Todo pasó bien Amén Denle un aplauso Al Señor Continuamos Versículo 31 Dice Después de todo Nuestros antepasados Comieron maná Mientras andaban Por el desierto Por el desierto Dice Las escrituras dicen Moisés Les dio de comer Pan del cielo Ustedes se acuerdan Esa historia Que Dios Mandó maná Del cielo Y continúa Dice Jesús les respondió Les digo la verdad No fue verdaderamente El pan de Dios El que desciende Del cielo Y da la vida Al mundo Señor Les dijeron Danos ese pan Verdadero De Dios El que desciende Del cielo Y da vida Al mundo Muchos quieren El pan De la vida Muchos queremos Ese pan No Yo quiero el pan Verdadero del cielo Porque viene Que del Padre Pero también Hay muchos Que tienen El pan Del mundo El pan Del mundo Te da límites El pan Cuando yo te hablo Del pan Yo estoy hablando De lo que Dios Te bendice Pero el pan Verdadero Viene de que Viene del cielo Es poderoso Misericordioso Es el poder Que tiene Dios Si podemos Seguir El pan De la vida De Cristo Nada Los faltará No te va a dar Hambre No te va a dar Sé Siempre vas a estar Lleno del Espíritu Santo Siempre vas a estar Lleno de la presencia Del Señor Amén Y continuamos Y dice aquí Pues el verdadero Pan de Dios Es el que desciende Del cielo Y da vida Al mundo En el versículo De 34 Dice Señor Le dijeron Danos ese pan Todos los días ¿Cuánto quieren ese pan Todos los días Aquí? ¿Cuánto quieren ese pan De todos los días? Yo sé que yo quiero Ese pan De todos los días ¿No? Es un pan Póngase a imaginar Cuando usted va A un lugar A una panadería Alguien se ha comido Un pan Bien tierno Bien calientito Se lo come Derrita en su boca Ahorita que hace frío Los merecemos Una tacita de chocolate Y un pan ¿No? Pero ponte a imaginar El pan Del Padre Celestial Que es puro Y tierno Y es purificado ¿Cuánto quieren ese pan? ¿Cuánto quieren llenarse De esa presencia Del Señor Amén Amén Y en el 35 Dice en versículo 35 Dice Jesús les respondió Yo soy el pan De la vida Dice el Yo soy el pan De la vida El que viene A mí Nunca Volverá a tener Que Hambre Y el que cree En mí No tendrá Ser Jamás Que es lo que dice Que Dice que El que viene A quien Al Padre Nunca tendrá Hambre Nosotros hemos venido A los pies Del Padre Y nunca Los va a dar Hambre Aquellos que vienen Al pie Del Señor Nunca los va a faltar Nada Aún tú dices Sabes que yo vine Hoy a la iglesia Yo no reconozco Al Padre Solo el Padre Dice Riendete Ven y riendete A mis pies Y te prometo Que nunca te va a faltar Absolutamente nada Y tú vas a estar Lleno de la presencia Mío Dice el Señor Que es lo que dice El que cree Estamos hablando El que cree Cuantos creyentes Tenemos aquí En este día Todos somos creyentes De la palabra Del Señor Amén Dice que El que cree En mí No tendrá Ser Jamás Cuantas veces Hemos tenido Ser Hermano Siempre ¿Verdad? Yo a lo mejor Me voy a tomar Toda esta botella ¿No? Pero cuando tú Crees en la palabra Del Señor Jamás vas a tener Sé Porque esta botella No solamente Se va Se va a vaciar Pero también Siempre va a estar Llena del Espíritu Santo También tú Nunca vas a tener Sé Me gusta porque En creer Es tener la fe Y la fe Mueve Montañas Solamente te Falta tener Un granito De fe Para que tú Puedas abrir Y poder decirle Del occidente Al oriente Puedes hacer En su presencia Amén ¿Qué es lo que dice aquí? Vamos Hoy vamos a Aprender de cuatro puntos Nunca vas a tener Hambre Y sé Dígale a su vecino Nunca vas a tener Hambre Y sé Número uno Dice Sé un seguidor De Jesús No un cazador De bendiciones No un cazador Y dice Mientras estemos Bendiciendo A los cazadores Nunca estaremos Satisfechos La multitud Quería la bendición Pero no quería Querían La bendición ¿Qué es lo que está Hablando el Señor ahí? La multitud Quería simplemente La bendición Pero no quería La obediencia Del Padre No querían La relación Del Padre No querían Seguir los caminos Del Padre En este día Solo queremos La bendición Pero no queremos Seguir al Padre Por eso que tú Fallas Y no puedes ver El milagro En ti mismo Tú no puedes ver Las maravillas Que Dios está Haciendo en tu vida En este día Dios dice Yo quiero que tú Tengas una relación Íntima conmigo Para que si No solamente Puedes decir Que eres un cazador De bendición Yo cuando yo No estaba salvo En mi antepasado Yo me acuerdo Que las bendiciones Llegaba Pero la realidad No era yo No era Era Dios Quien estaba Haciendo las bendiciones Pero yo mismo Me tomaba El crédito Y el poder Que yo lo hacía Pero la realidad Nunca me fui Dando cuenta Que era Dios Que estaba Trabajando en mí Y le doy Gracias al Señor Que ahora Dios los puede Dar ese discernimiento Que podemos Seguir adelante Amén Que es lo que dice aquí Dice que Muchos quieren La salida Muchos quieren El milagro Muchos quieren El poder Pero no La relación Con Dios Queremos ser sanados Tenemos problemas Yo que sé Diabetes Cáncer Cosas mayores Si Dios te sanó Aleluya Gloria al Señor Venimos a darle Gracias al Señor Pero en momentos Cuando ya te olvidas De lo que Dios Te hizo en ti Entonces tú te puedes Volver en un cazador De bendición Pero no tomar La relación En Dios En serio Me están entendiendo Pueblo Me están entendiendo Lo que estoy hablando ¿Cuál es la diferencia De un cazador Y lo que tú Sigues teniendo La relación Del Padre Amén Dice Jesús sabía La verdad Lo siguieron Porque Los alimentos No porque Creyera en Él Solo lo siguieron Porque Él era El pan de la vida Solo lo siguieron Porque querían De Él Solo lo siguieron Porque querían Un interés Del Padre Hoy en este día Queremos un interés De nuestros hermanos Un ejemplo Queremos un interés Porque el hermano Está ungido Lo voy a seguir A lo mejor Si yo me pongo Al lado de Él Quiere decir Que voy a tener Una bendición No así no funciona La cosa Cada quien tiene Que un regalo De Cristo Cada quien Está ungido De la presencia Del Señor El problema Es que Nosotros hemos Fallado No darnos cuenta De que Dios Está trabajando En nuestra vida Amén Dice aquí Jesús sabía Que ellos Querían su pan Pero ellos No lo querían Querían sus bendiciones Pero no querían Apartarse De sus pecados Y tener una relación Con Él El problema En este día Es que Amamos más El pecado Que la relación De Cristo Amamos más El vicio Que la relación De Cristo Si Dios me bendició Pero todavía Tengo mi vicio Todavía estoy pasando Por este pecado Pero aún No me he rendido Dice que En este momento Lo que tenemos Que hacer Es rendirnos De nuestros pecados Dejar ir el orgullo Para que Dios Pueda sobrepasar Y hacer las cosas Bien Amén Denle un fuerte aplauso Al Señor Y como le digo Ellos se perdieron El propósito Del milagro De la alimentación De cinco mil personas Él les dio Un milagro creativo Para mostrarles Que Él Era el creador Para que creyeran Él Y recibieran La vida eterna Ahí está la clave Para que recibieran ¿Qué? La vida eterna El caso está Que No es por las obras Que tú haces No es tanto Lo que tú haces Bendecir la gente Lo que importa Es La vida eterna Hoy tú tienes Vida eterna Si te apuestas A pensar Tú tienes La vida eterna De Cristo Si tienes La vida eterna Tienes que hablar Con autoridad Diga Yo tengo La vida eterna Diga Yo tengo La vida eterna Lo decimos ¿Con qué? Amén Lo decimos ¿Por qué? Con autoridad La autoridad Se dice ¿Usted es salvo? Déjame pensar Porque ayer Cometí un error No Tú eres salvo En la presencia De Cristo Tú eres salvo A pesar que Pecaste No quiere decir Que no estás salvo Simplemente Te tienes que arrepentir Pero tú Eres un creyente Y eres salvo Bajo la presencia Del Señor Eso te hace Que tú tienes Una relación Con el Padre Amén Todos están conmigo Los mío un poquito Callados hermanos Amén Vamos a decir Vamos a decir A la presencia Dice Sabemos que somos Cazadores de bendiciones Cuando perdemos La bendición Perdemos nuestra fe Y gozo Mientras tuvieran Pan Creyeron Pero después Que el pan Se fue Ya no creyeron Y pidieron más Pan para crecer Para creer Perdón El problema Es que Cuando todo Está bien Tenemos Que tenemos La bendición Del Padre Cuando todo Está bien Tenemos La cuenta Bancaria Con mucho Dinero Cuando todo Está bien Nuestros matrimonios Están funcionando Cuando todo Está bien Nuestra salud Está bien Pero al momento Cuando lo olvidamos Del Padre No solamente Es eso Cuando estamos Pasando por Tormentas Y tinieblas Entonces Los acordamos Del Padre ¿No? Es algo Vergonzoso ¿No? Pero la realidad Es el momento Difícil es de tu etapa Que tú estás pasando Es cuando más Tienes que Agradecerle El Padre Es decirle Señor Yo necesito Ese pan De la vida Todos los días Yo necesito Que tú me sigas Alimentando En estos momentos Estoy pasando Por una crisis Estoy pasando Por un dolor Estoy pasando Por un estrés Estoy pasando Por ansiedad Estoy pasando Por una enfermedad Pero cuando el Padre Comienza a abrir Él comienza ¿Qué? A comenzar A sanar Tu cuerpo Simplemente Lo que necesita Es fe Es fe De creer Si yo Y mi hermano Tenemos fe Que dice Podemos Estar en acuerdo Que el Espíritu Santo Está ahí Me gusta Lo que dijo El predicador Esta mañana Gavin Tate Que dice Que el Padre Es el presente El Padre Es la presencia El Padre Estuvo aquí Antes que la tierra Fuera formada ¿No? El caso Es que El Padre Ya hizo el plan El Padre Ya sabía De tu futuro Él se tuvo Que regresar Se tuvo Que regresar Para que tú Tengas fe Y el propósito Del plan Se pueda manifestar ¿Me están Escuchando El pueblo Lo que estoy hablando? Si me están Escuchando Yo te estoy Hablando De la creencia Del Padre Una cosa Es tener La relación Del Padre Pero otra Cosa Es tener La fe En el Padre Para que Su manifestación Y su poder Pueda crecer Amén Es de darle Un aplauso Al Señor Dice aquí Es posible Ser bendecido Por Jesús Y no creer En Él Jesús alimentó A todos ellos Creyentes Y no creyentes A los buenos Y a los malos Dios bendice A los que son Justos Y a los que son Injustos Que vergüenza ¿No? Recibir Toda la bendición Que da En esta tierra Y no recibir La bendición Más grande De toda la vida El Padre Bendice A todos Aquí no se trata De que yo soy Creyente Yo soy mejor Que el del mundo Aquí se trata Que el Padre Bendice A dos Ambos Creyente Y no creyente El Padre Bendice De la misma Manera Como tú eres Bendecido Que eres Creyente Lo mismo Hace con tu vecino Al lado Que no es Creyente La diferencia Es que A veces Nosotros Como creyentes Tenemos un poquito Celo Porque dicen No pues Como ese vecino Pudo ser Bendecido Con un carro Con una casa Con buen trabajo Y aún Yo le estoy Serviendo al Señor Mis bendiciones No son como Las bendiciones De él Pero el Padre Bendice De todos Ambos ¿Sabes cuál Es la diferencia? La diferencia Que tú conoces Al Padre Y tú sabes Cómo darle Gracias al Padre Tú sabes Cómo Tú sabes De ser La verdad Cómo decirle Señor Yo reconozco Que la bendición Que tú me has dado Yo reconozco El trabajo Que tú me has dado Yo reconozco La promoción Que tú me has dado Pero la diferencia Del mundo Es que El mundo No reconoce Al Padre El mundo Solo reconoce Que Que él lo hizo Aún no se ha dado Cuenta todavía Que ha sido Bendecido Y ha sido Ungido Por Dios Pero cuál Es nuestro Trabajo No de tener La envidia Simplemente Es de orar Es de orar Y decirle Señor Gracias por mi hermano Yo sé que Él es un propósito Yo sé que Él es el plan Que él te va a servir No de envidiar A la persona Y decir No pues Tengo envidia Porque él tiene Un mejor carro Que yo Lo que estamos Hablando En este día Es que Tenemos hambre Y sed Pero a la vez Cómo podemos Compartir esa misma Hambre y sed A la persona Que no crece En Dios Tenemos que Compartir todavía Y celebrar Junto con él Para que Dios Lo pueda usar Amén Vamos ahorita Leer En el Evangelio Mateos Capítulo 5 Versículo 44 Al 45 La palabra De Dios Dice Pero yo Digo Ama A tus Enemigos Ora Por los que Te persiguen De esa manera Estarás Actuando Como verdadero Hijo De tu padre Que está En el cielo Pues Él da La luz De su sol Tanto A los malos Como a los buenos Envía la lluvia Sobre los justos Y los justos Por igual Que dice el Señor Ahí Ama a quien Ama a tus enemigos Ama a aquellos Que te hacen daño Ama a aquellos Que te dicen Lo malo Que te maldicen Amalos Amalos Porque si tú No lo amas Como tú puedes Imitar lo del padre Estás aquí En la iglesia Hoy Pero mañana Odias al que Trabaja al lado Tuyo Estás aquí Amando a tu hermano Al lado Pero no amas Al otro hermano Que te está maldiciendo Aún el padre Cuando estuvo Hace más de dos mil años Los fariseos Y los religiosos Que estuvieron Estuvieron en dudas No Pero que hizo Cristo Cristo ya sabía Los pensamientos De esa gente Él los pudo Deshacer y destruirlos Si él quería Pero aún Estando ahí Él todavía Lo tenía que amar Él los tenía que Que seguir adelante Hoy Dios Los dice que Tenemos que amar Verdaderamente Para que podemos Que ser perdonados Tenemos que olvidar Y perdonar De lo que De lo que los han hecho Si no hacemos No vamos a avanzar Hermano Vamos a estar Estancadamente Me están escuchando Pueblo Estoy hablando Con la sinceridad Que dicen Mateos Dice Como verdaderamente Hijo de tu padre Que está en el cielo Tenemos que imitar Igualmente Igualmente como Dios Los perdona Cuando nosotros Fuimos pecadores En el tiempo antes Pecábamos No Pero aún El padre Es digno El padre Los pudo perdonar El padre Los pudo destruir Deshacernos De todo esto De la vida Pero aún El padre Los perdonó Aún el padre Los liberó Aún el padre Los tiene aquí En este día Porque Dios Quiere mejores cosas En tu vida Dios quiere que tú Seas próspero Dile a tu vecino Yo soy próspero Dios quiere que tú Prosperes Dios nunca quiere Lo malo Dios quiere la bendición Para ti Pero como vamos A agarrar Esa bendición Dando que Dios le ofrece El pan de la vida De todos los días Cuanto quieren El pan de la vida Y la pregunta es Quien experimenta Las bendiciones De Dios Y la respuesta es Cada ser humano No cada creyente Dice Cada ser humano Creyente No creyente Todos merecemos Que la bendición Del padre Amén Gloria al Señor Dice que Podemos dar Por sentada Las bendiciones De Dios Tales como Nuestros alientos El sol El amor La relación La familia El matrimonio Los hijos Los amigos La alegría La felicidad La esperanza La provisión La comida Dice Los perros La misericordia La oración Todo esto Podemos Tener la bendición Del padre Pero mientras Tenemos que La fe de Cristo Nada de esto Hubiera sucedido Si no tenemos El gozo Del padre Amén En el versículo 27 Ahí del libro De Juan Dice No se preocupen Tanto Por las cosas Que se echan A perder Tal como La comida Pongan su energía En buscar La vida eterna Que puede darles El hijo del hombre Pues Dios Padre Me ha dado Su sello De aprobación El problema Es que nosotros Estamos preocupados De lo material Estamos preocupados De otras cosas Pero No estamos Mirando Que el ojo En el hombre Que es el padre Que el os da La aprobación Estamos buscando La aprobación En otras cosas Estamos buscando La aprobación De un ser humano Mi aprobación No viene de mi esposa Mi aprobación Viene del padre El padre Es el único Que me puede dar Esa aprobación Si yo no puedo Ser aprobado Por el padre Esto no hubiera Funcionado Hoy dícete Tú mismo Como yo puedo Ser aprobado Fácilmente Rindiéndote A los pies Del padre Y confesar De tus pecados Dios quiere aprobar Hacer grandes cosas Tú tienes el sello De aprobación Como te digo El problema Es que no te has Dado cuenta Que tú ya tienes La aprobación No es de maltratarte De golpearte Porque el padre Ya lo hizo En la cruz del calvario El padre Ya que Ya lo pagó El precio mayor Por nuestros pecados Por eso Por eso Que el padre Dice Hoy tú tienes El sello De aprobación Amén Gloria al Señor Número dos Dice Gasta Tu energía En buscar La vida eterna Por encima De las bendiciones Temporales La multitud Buscaba la bendición Pero no la relación Dice Jesús No dice Que no se preocupe Por las cosas Perecederas Pero no abierte Que nos preocupemos Tanto que Gastemos Todas nuestras Energías En las cosas Perecederas Que nos quedan Nada en nuestro día Semana Horario Para buscar a Dios Y la vida eterna Que Él ofrece Esa palabra Perecedero Es En el En el En el libro Del griego Dice Apolimí Lo que se Descompara Que se convertirá En desperdicio Se pudrirá Se oxidará Se perderá Morirá Se arruinará Y se destruirá Es gastar Energía Es gastar Tu tiempo Tu mejor tiempo Es en la vida eterna Tu mejor tiempo Es servirle al Padre Tu mejor tiempo Es abrir Este libro De la Biblia Es a que Aprender De las cosas Del Padre No de venir Y gastar Tu tiempo Tu energía El problema Que mucho Hemos gastado La energía Muchos Hemos gastado Nuestros tiempos En cosas Que en verdad No tienen sentido Para nada Pero cuando tú Pones las cosas De Cristo En primer lugar Tú te das cuenta Que todas las cosas Van a llegar A la medida De el primero El problema Es que no te has Dado cuenta La energía Que hemos estado Malgastando De todo este tiempo De no agarrar Una Biblia De no leer La Biblia ¿Cómo vamos A poder recibir? Estamos enfocados En otras cosas Pero no estamos Enfocados En el pan De la vida ¿Qué es el pan De la vida? Este es el pan De la vida ¿Quieres verdad? ¿Quieres verdad? Esta es la verdad De las redes sociales ¿Quieres la verdad? Esta es la verdad La verdad Es la Biblia La verdad Es la vida De lo que Dios Los da Amén En Marcos Capítulo 8 Versículo 36 Dice ¿Y de qué Te beneficias Si ganas El mundo entero Pero pierdes Tu propia Alma ¿De qué tú Te puedes beneficiar De todas las cosas De todo lo que Tú has hecho En este mundo De todo Bueno Hay muchos Actriz Artistas Hay muchos Que han perdido Sus vidas Y no les digo Por malas cosas Pero han malgastado Su tiempo A no servirle Al Padre Puedes tener La fama Pero no puedes Tener la bendición Puedes tener La fama Pero no puedes Tener la relación Que Cristo De nada Te sirve Tener millones De dólares De nada Te sirve Ser famoso Y talentoso Pero bien claro Lo dice aquí ¿De qué te beneficias? ¿Te beneficias De algo? Si el día de mañana Es tu partida Irte al cielo No te vas a beneficiar Porque has perdido Todo Hasta tu propia alma Hoy queremos Entregar nuestras almas Para tener esa relación Con el Padre Amén Dice Perder nuestras almas Significa que estaremos Internamente separados De Dios Y de todas Sus bendiciones Aquellos que pierden Sus almas Mirarán hacia atrás En su tiempo En la tierra Como la mejor parte De sus existencias Finalmente Se darán cuenta De lo bendecido Que fueron Y de donde vinieron Estas bendiciones Pero será tarde Para ellos Dice aquí Piénsalo Aquellos que han perdido Sus almas Nunca más Experimentarán Las bendiciones De alegría Paz Descanso Esperanza De luz Familia Un hermoso día En la playa El parque Salud Buena comida Bedías Hogares Todo esto es porque Estás experimentando Las cosas Del Señor Dios quiere Que tú tengas Buenas cosas En tu vida Dios quiere Que tú puedas Disfrutar la vida Pero de que vida Yo me refiero Una vida sana No Una vida oscura Cuanto quieren Una vida sana Cuanto quieren La claridad Tú puedes Tener todo Pero cuando Te llega la ansiedad Y no tienes al Padre El diablo Está para Atacarte Y destruirte Es un diablo Mentiroso Pero cuando tú Tienes la claridad Y la paz De Cristo Vas a poder Que Vas a poder Tener todos Tus beneficios Libertad Salud Bebidas Hogares Te digo Bebidas Agua y soda Que no me lo tomen En mal Amigos Misericordia Cuanto quieren Misericordia Todos queremos La misericordia De la gracia Del Señor No Y te da que Una vida eterna Yo quiero vida eterna Por la cual ya la tengo Pero si aún tú dices Sabes que Yo no tengo vida eterna La diferencia de la vida De la vida eterna Es que La vida eterna Continúa Y a donde Hasta el cielo Amén Dice Dice La única manera De tener vida eterna Es creer Y conocer Al Padre Es creer Y conocer A quien Al Padre Amén Conocer a Jesús Es vida eterna Solo aquellos Que tienen una relación Con Jesús Tienen vida Eterna Todos tenemos Una vida Eterna Con Cristo Lo creen Ustedes Amén La vida eterna Es una persona Y su nombre Es Cristo Jesús En Juan 17 3 Dice Y la manera De tener vida eterna Es conociéndote A ti El único Dios Verdadero A Jesucristo El que enviaste A la tierra A quien le está hablando A su hijo No Le está hablando A su hijo La palabra vida eterna Es Zoi Zoi Es en el viejo En el griego En el tema griego Y dice La plenitud Absoluta De la vida Que pertenece A Dios A través De la fe En Cristo Una vida Que se empodera Por el Espíritu Santo Para vivir Como Cristo Es dedicada A seguirlo La vida Totalmente Bendecida Que comienza La tierra Y continúa Por la eternidad Me gusta eso Lo que es Zoi Algún día Que tengo una nieta Si es la voluntad De el Señor Me gustaría Que se llamara Zoi ¿Alguien tiene Un nombre Zoi aquí? No Ok pues Es de pensarlo Oh Zoi No Ok Oh nieta Ok Perfecto Gloria al Señor Eso quiere decir Vida eterna Amén Gloria al Señor Bueno continuamos Continuamos Y dice ¿A dónde estamos? Dice En el versículo 28 Ya vamos a terminar Dice Ellos respondieron También queremos Realizar las obras De Dios Que debemos hacer Jesús le dijo Esta es la única obra Que Dios quiere Que vosotros Creer en Él Dios quiere que tú Creas en Él Dios no cree No quiere que tú Creas En que Se acuerda El show de Walter Mercado En hace tiempo Dios no quiere Que tú creas En ídolos Que no creas En tus horóscopos Que yo soy Pises Que Pises Dice que yo Soy enamoroso Y que Libra Dice que yo Tengo un temperamento Y todas las cosas Entonces Si te pones Imaginar Te están dando Un símbolo Que tú eres Un símbolo Eso es Cosas de la Brujería Hechicería No tú no Eras un símbolo Tú eres un amante Cristo No te reconozca Porque yo soy Un pez Pises Que yo soy En amoroso No Yo soy Quien soy En el Padre Que es lo que dice Yo soy Quien soy Yo en el Padre Y el Padre Me reconoció A mí Porque yo Me entregué A Cristo Jesús Tú no eres Un símbolo Tú perteneces A Cristo Cuando alguien Te diga De tus horóscopos Cómo se llame Eso Lo primero que Dicen No Yo soy Del Hijo Y tú también Tienes que ser Del Hijo Deja de estar Leyendo eso De los periódicos De eso Sabes que No gastes tu tiempo Mejor pon las cosas En que Pon tus cosas En la Biblia Lee la Biblia La Biblia Es el poder Tú quieres sanación Hay poder aquí Tú quieres manifestación Está aquí Tú quieres que tu matrimonio Funcione Aquí está El problema Es que no Leemos la Biblia Y por eso Tenemos problemas Y por eso Tenemos dificultades Porque no Aprendemos a leer La Biblia Mejor ¿No? ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Denle un fuerte aplauso Al Señor Número 3 Dice Creen la obra De Jesús No vuestras Obras Para la salvación Dice que En Mateos Capítulo 7 Versículo 22 23 Dice En el día Del juicio Muchos me dirán Señor Señor Profetizamos En tu nombre Y echamos Fueras Demonios En tu nombre Y realizamos Muchos Milagros En tu nombre Pero Responderé Nunca Te conocí Aléjate De mí Tú que Quebrantas Las leyes De Dios Aquí Todos nosotros No somos Esos ¿Por qué? Porque creemos En su palabra Porque sabemos Que el juicio Los va a tocar A cada uno De nosotros Pero también Queremos Tener esa relación Íntima Con el Padre No queremos Que el Padre Los diga Yo no te conocí No A lo contrario Hijo mío Servidor Buen trabajo Pasa adelante Al reino Del paraíso Que es Que el cielo Queremos Que Dios Estemos En su presencia Queremos Estar en alertas Si no estamos En alerta ¿Qué es lo que va a pasar Cuando llega La llegada Del Padre ¿Cuánto sabe Que la llegada Del Padre Está por venir? La llegada Del Padre Está por venir Todo el caos Que está pasando Alrededor de este planeta Hay una locura Hay muchas cosas Que están pasando Desde hace más De 30 40 años No se miraba Las cosas Que se están mirando Ahora Por eso Que no dejes Que el Padre Te encuentre Haciendo cosas Que no debes De hacer Al revés Deja que tú Sigas haciendo Las obras Del Señor Para que cuando El Señor Venga Él te va a encontrar Sanamente Libremente Y si es la llegada Del Cristo Vamos a todas A celebrar Amén Denle un fuerte Aplauso Al Señor En Juan Capítulo 3 Versículo 36 Dice El que cree Y confía En el Hijo Lo acepta Como Salvador Tiene vida eterna Es decir Ya la posee Pero el que no cree En el Hijo Y elige Rechazarlo Desobederlo Y negarlo Como el Salvador No verá La vida eterna Sino que En cambio La ira del Señor Se cierna Sobre Él No dejes Que te encuentre Dios Haciendo cosas Que no debe de ser Y nunca Estar enojado Siempre tener Un corazón De gozo Siempre tener Un corazón De paz Siempre tener El amor De Cristo Amén Dice En versículo 30 Dice Respondieron Muéstranos Una señal Milagrosa Y si quieres Creamos en ti Que puedes hacer Que puedes hacer Imagínate tú Diciéndole al Padre Después de hacer Tantas milagros Que tú puedes hacer Es como Fartarle el respeto Al Padre No Es como yo le digo Señor Que tú puedes hacer Viendo Viendo lo que El Señor Me sacó De la oscuridad Viendo que El Señor Me sacó De que Del alcohol Viendo que El Señor Me sacó De las pandillas Siendo que El Señor Me sacó Y todavía Yo le voy a decir Al Padre Que tú puedes hacer Si el Padre Te sacó De la oscuridad Para ponerte La claridad Como yo le puedo Fartarle el respeto Al Padre Se han dado cuenta De esa manera Tenemos que decirle No Señor Yo estoy aquí contigo Porque yo sé Que yo fui testigo De todo lo que Tú hiciste en mi vida Aún todavía No he terminado Dice el Señor Aún todavía Hay más cosas Que el Señor Va a comenzar a hacer En tu vida Amén Y dice aquí Después de todo Nuestros antes pasados Comían maná Mientras viajaban Por el desierto Las escrituras Dicen que Moisés Le dio el pan De todos los días Imagínate En el viejo testamento Todos los días Lluvía ¿Qué? Maná Lluvía comida Hoy Dios Te dice a ti Todos los días Yo te estoy bendiciendo Tú no te has dado cuenta Todos los días Hay bendición Todos los días Está el pan de la vida Todos los días Dios sigue siguiendo Sino que el problema Es que no lo hemos Dado cuenta La iglesia No se viene el domingo La iglesia Es de todos los días ¿Quién es la iglesia? Tú eres la iglesia Tú eres el pueblo Tú eres la iglesia Tu trabajo Es de qué De seguir amando La gente Tu trabajo Es de tener La relación Con el padre Tu trabajo Es de seguir adelante Tu trabajo No es solamente Venir los domingos Pero también Estar en estudio Bíblico Con tu familia Para que las cosas Puedan mejorar Si tú a lo mejor Dices yo no tengo Un grupo de crecimiento En este día Tú puedes comenzar Con tu familia ¿A dónde? En tu silla En tu mesa Antes de cenar Hacer un pequeño Estudio bíblico Con tu familia Pero pastor Yo no sé Hacer estudio bíblico Está bien Agárrate una escritura Y de ahí Tú puedes aprender Y seguir adelante Aquí no es De un libro De teologías De decir que el pastor Sabe más que el otro No Aquí es de venir A leer la palabra Del Señor Aquí es de solamente Decir una escritura En este día Vamos a aprender ¿Qué? Que no te preocupes Por nada Que sigues Que debes Ora por todo Dice la Biblia En filipenses ¿Y qué es eso? Hoy no vamos A tener familia Hoy no vamos A temer De lo que el diablo Está mintiendo Hoy vamos a tener La confianza Del padre Amén Quiero que todos Se levanten En este momento Se pongan de pies Gloria al Señor Denle un fuerte aplauso Al Señor Hoy vinimos a hablar Número uno Sea un seguidor De Jesús No un cazador De bendición De bendiciones Número dos Vinimos a hablar Número dos Es Perdón Es cuatro Es creer La obra De Jesús Y vuestras Obras Para salvación Lo que te vengo A hablar En este día Es Tú tienes Hambre espiritual O no tienes Hambre espiritual Tú quieres ¿Tú quieres dar Tu vida a Cristo O no la quieres Dar tu vida A Cristo Tú crees Que Dios Puede sanar Tus problemas Hoy Dios Quiere sanar Tus problemas Hoy Dios Quiere resolver El problema Que tú tienes Este mensaje Que hoy Estuvimos hablando Es el pan De la vida Aquel pan Que algún día Dios Los liberó Que Dios Los sanó Que Dios Los sacó De la oscuridad Que Dios Pudo restaurar Nuestras vidas Aún se te ha olvidado De donde Dios Te sacó Yo todavía Me acuerdo De mi antepasado No porque me quiero Traer Lo malo Pero a un momento En la vida Hay que recordarnos De donde Dios Los sacó Y tenemos que darle Gracias al Padre Cuando tú le das Gracias al Padre No solamente Él está agradecido Pero todos Estamos agradecidos Porque tenemos Que su vida eterna Aún este día Dios te está diciendo A ti Sabes que Estoy inseguro De Dios No sé si Tengo yo La vida eterna O no Si a lo mejor Es tú Sabes que Yo quiero Tener esa vida eterna Yo quiero Que Dios Comienza a sanar Mis llagas Yo quiero Que Dios Comience A sanar Ese dolor Que yo tengo A lo mejor Fue un abuso A lo mejor Fue una enfermedad Yo que sé Ese es el problema Que estás pasando Pero déjame decirte Que Dios Quiere trabajar En tu propia vida Dios quiere hacer Cosas grandes En tu vida Así como Él lo hizo Con más de Cinco mil personas Que dio de comer En la multitud La misma manera Del mismo milagro Que pasó Hace más De dos mil años Dios quiere Hacer ese milagro En ti Dios quiere Comenzar Hacer ese milagro Aún dice Sabes que No me he dado cuenta De las cosas Que Dios Me ha bendecido No me he dado cuenta Pero Dios Quiere trabajar En ti Dios quiere Comenzar Dios quiere Diga Dios quiere Trabajar en mí Solamente Te tienes que dejar De llevar La presencia Del Padre Quiero que todos Levanten sus manos En este momento Vamos a darle Gracias al Padre Pero también Quiero que todos Ustedes se lleven Una gran bendición En esta tarde Si a lo mejor Hay algunos de ustedes Que necesitan Oración Y quieren orar Por algo No sé Una petición Una oración Algo que necesiten Quiero que en este momento Tenemos todos Nuestros hermanos Aquí del altar Queremos que usted Se vaya bendecido Que Dios Le dé esa bendición En ustedes Gracias hermano Dios te bendiga Denle un aplauso Al hermano Gracias Señor Alguien más Alguien más Necesita una oración Pasen adelante Quiero que pasen adelante Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Bendito sea tu nombre Padre Padre Vamos a orar Pero antes que oremos Quiero que a lo mejor Alguien aquí Que no has conocido Al Padre A lo mejor Tú dices Yo quiero tener Una relación Íntima con Él Yo quiero comenzar A tener una vida Eterna con Él Si eres tú En este día Quiero que levantes Tus manos Desde donde tú estás Pero también Quiero invitarte Que pases adelante Voy a contar Tres Sabemos que Dios Quiere trabajar Contigo Dios quiere ser Grandes cosas Dios quiere No solamente Darte el fruto Pero también El Padre Quiere trabajar En ti Voy a contar Tres Si eres tú A lo mejor Tú quieres Restaurar tu vida Con Cristo Quieres trabajar Con Él Solamente tienes Que darle Esa oportunidad Que Dios Trabaje contigo Voy a contar Tres Si eres tú Uno Dos y tres Quien quiere conocer Al Padre En este día Levanta su mano Te mira allá atrás Dios te bendiga Dios te bendiga Gloria al Señor Gloria al Señor Vamos a orar en este momento Si necesitan oración Pasen adelante hermano Quiero que todos Repitan conmigo Digan Señor Jesús Te doy gracias En este día Señor Jesús Perdóname Por todas mis ofensas Por todos mis pecados Señor en este día Yo quiero Ese pan de vida Que tú has ofrecido Señor gracias Por darme La vida eterna En este día Señor Reconozco Que tú moriste En la cruz del Calvario Hace más de dos mil años Y que tú Resucitaste El tercer día Tú venciste La muerte Tú venciste El pecado Para darme Vida eterna En este día Señor Yo me rindo Ante tu presencia Yo restauro Mi vida Señor 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 Amén Amén Denle un fuerte Aplauso al Señor Si necesitas oración Pasa adelante hermano Queremos orar contigo Tenemos un pequeño convivio Afuera Si los quieres acompañar Que pases buenas tardes Dios te bendiga Tenga buen día Dios te bendiga Tenga buen día Tenga buen día